Abre tu Biblia conmigo en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Primera de Reyes 12, vamos a leer una buena porción de la Escritura porque es una narración. Primera de Reyes 12, 25. Dice, entonces reedificó Jeroboán a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo que Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno, hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre, dice, sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, vino de Judá a Betel, estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo, ¡altar, altar! Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, dice, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡Sorprendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, ¡Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada! Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ¡Ven conmigo a casa y comerás! Y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, ¡Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar! Porque así, dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, ¡No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres! Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ¡Ensilladme el asno! Ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¡Eres tú el varón de Dios que vino de Judá! Y él dijo, ¡Yo soy! Entonces se le dijo, ¡Ven conmigo a casa y come pan! Más él respondió, ¡No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan y beberé agua contigo en este lugar! Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, ¡No comas pan y bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres! Y el otro dice, y el otro le dijo, mintiéndole, ¡Yo también soy profeta como tú! Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, ¡Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua! Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó, dice, y clamó al varón de Dios, que había venido de Judá diciendo, Así dijo Jehová, y yéndose, yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole al profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, Encilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepultura y le endecharon diciendo, Ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Que Dios use su palabra hoy para bendecirnos. Vamos a hablar un poquito del contexto. Y luego vamos a sustraer la enseñanza. Primeramente, ustedes saben que estas cosas acontecieron en el año 931 a.C. Cuando el reino de Salomón se dividió por los pecados de Salomón. Entonces se formaron dos reinos. El reino del norte, las diez tribus. Y el reino del sur, Judá. Ahora, ustedes saben que el heredero de la casa de Salomón era Jeroboán. Y el que tomó, el que Dios puso como rey de las diez tribus fue Jeroboán. Ahora, hablemos un poquito acerca de Jeroboán. Y la intención de Jeroboán y lo que representa en esta narración Jeroboán. Aquí hay una división en el reino. Una parte que se va para allá y otra parte que se va para acá. Hay una parte que deja el reino donde está el pacto, donde está la promesa, donde están las misericordias fieles a David, donde está el corazón de Dios. En este caso, Judá, la descendencia de la casa de David. Ahora, yo quiero que ustedes vean primeramente cuál es la intención de Jeroboán. ¿Qué le preocupa a Jeroboán? Vengan conmigo para que veamos. Otra vez a la lectura, por favor. Capítulo 12. Noten ustedes el versículo 26. Y dio Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Quiere decir que Jeroboán, temeroso de perder el reino. ¿Qué dije? Temeroso de perder el reino. Toma una decisión. En este caso, no solamente apartarse del reino de Judá, sino apartarse de Dios. Apartarse de los mandamientos de Dios y el pacto que Dios hizo con Israel. Pero su preocupación es perder su reino. Y por no perder su reino, ustedes saben todo lo que él hizo. Él entonces elaboró la idea de hacer dos altares. Uno en Dan, en la parte norte, y otro en Betel, en la parte sur del reino. Para que los del norte vayan a adorar allá. Y los del sur vayan a adorar allá abajo. Ustedes saben que eso es una abierta violación al mandato de Jehová. Porque Dios dijo que había puesto su nombre, sus ojos y su corazón en el templo. Y ese era el lugar de adoración, según lo que Dios había pactado con David y también con Salomón. Así que, al apartar, al apartar, al irse a otro lugar, se estaba apartando del mandamiento de Dios. Ahora, no solamente se apartó en cuanto al lugar de adoración. Sino que cambió totalmente el culto a Dios. Y en vez de adorar a Dios, él puso dos becerros. Y noten ustedes, amados, que a estos becerros, él los sustituyó por Dios. Y le dio a los becerros, le dio a Israel, estos son los dioses que te sacaron a ti de la tierra de Egipto. De esta manera, estaba diciendo, ya no vamos a adorar a Dios, vamos ahora a adorar a otros dioses. Y este hombre cambió todo, cambió el culto a Dios. Dice ahí, es interesante, él cambia el sacerdocio, diga conmigo el sacerdocio. Dice en otra parte de la escritura, que a todo el que quería, él lo hacía sacerdote. A todo el que quería, lo hacía sacerdote. Y dice ahí, que no buscaba sacerdotes de la casa de Leví. Número uno, el lugar de adoración está equivocado. Número dos, el culto equivocado. Número tres, un ministerio equivocado. Y número cuatro, una adoración equivocada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí que cambió las fiestas. Si Dios dijo el mes séptimo, él puso el octavo. Cambió totalmente las fechas. Ahora, yo quiero que ustedes le pongan el marcador a la Biblia. Y vengan al capítulo 13, segunda de crónicas, para que ustedes vean un poquito más. Vamos allá un segundito y regresamos. Porque no vamos a poder entender lo que Dios quiere decir si no estudiamos. Miren cómo hubo una guerra, la primera guerra, entre la casa de David, Jeroboam, y la casa de Jeroboam. Y Jeroboam, tratando de convencer a las diez tribus de que se volvieran a Dios, comienza a hablar de la apostasía de Jeroboam. Y miren cómo él la describe. Escuchen ustedes, versículo ocho. Dice, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David. Porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ahora, noten la parte primera. Ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová. Quiere decir que el atentado de Jeroboam era contra qué? Contra el reino de Jehová. Allá dice que él por no perder su reino, tomó todas esas medidas apóstatas. Cambió el lugar de adoración. Cambió el objeto de la adoración porque Dios dijo que él era el objeto de la adoración en Israel. Cambió el sacerdocio de Dios y cambió la ofrenda de Dios. Intención. Resistir el reino de Jehová. Quiere decir usurpar el reino de Dios. Porque dice que por no perder su reino, él se fue en contra de Dios. Y él dice aquí que la intención era resistir el reino de Jehová. Ahora, noten ustedes, amados, lo que sigue diciendo aquí. El nueve. No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas. Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras. Noten ustedes lo que él hizo. Una imitación. Para que cualquiera que venga a consagrarse. Dice, con un becerro y siete carneros. Así sea, sacerdote, dice, de los que no son dioses. Este hombre, este hombre, por no perder su reino, por defender su reino, resistió el reino de Jehová. Ahora, déjame decirte, que donde Dios mandó al profeta, fue a Betel. Diga conmigo, Betel. Muy bien. Betel, Betel, significa, ¿qué cosa? Casa de Dios. Y representa a la iglesia. Porque, ¿cuál es la casa de Dios ahora? La iglesia. Ahora, pensemos un poquito acerca de Betel. Betel es un lugar muy importante en la Biblia. Primeramente, es el segundo lugar donde Abraham hace altar a Jehová. Quiere decir que se convirtió en un lugar de adoración, desde que Dios llamó a Abraham. Segundo, fue un lugar de adoración también para Jacob. Cuando Jacob corría de la casa de sus padres, por haber usurpado el lugar de su hermano, y el engaño al hermano, ustedes saben. Cuando iba de camino hacia la tierra de sus antepasados, hacia la casa de Abraham, su tío, pasó por Betel. Y allá, ustedes saben, que tomó una piedra como cabecera, y allí tuvo un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios, allí vio la escalera, allí vio los ángeles bajando, allí Dios se le apareció y le habló, yo soy el Dios de tus padres. Toda esta tierra que tú ves aquí, yo te la daré a ti. Y él se levantó conmovido y dijo, oh, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Allí tuvo el encuentro con Dios, tomó una libación de aceite y la echó sobre la peña y adoró. Así que Betel es un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Más adelante, el mismo Dios se le aparece a Jacob y le dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Cómo dice? Yo soy el Dios de Betel. Y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú echaste aceite sobre la roca, sobre la peña. Como diciendo, allí donde tú me adoraste y donde tú me levantaste al altar, ahora yo soy el Dios de Betel. Betel, en tiempo de los jueces, después que Israel conquistó a Canaán, Betel llegó a ser el lugar del tabernáculo. Antes de que el tabernáculo pasase a Silo, y de Silo a Sion, el primer lugar donde estuvo el tabernáculo después que cruzaron, fue Betel. Betel muy bien representa a la iglesia. Casa de Dios. Dios dice, yo soy el Dios de Betel. Es un lugar de adoración donde estaba el tabernáculo de Dios. Ahora, ¿qué pasó en Betel? Aquí Betel, desde ese momento en adelante, ya deja de ser lo que era antes. Desde en adelante todos los profetas, hablan de Betel como el lugar de la prevaricación, el lugar de la apostasía, el lugar donde el pueblo se apartó de Dios. Ahora, déjame decirte ahora, la aplicación de esto. Dios me dijo mientras estudiaba esto. ¿Qué Betel representa aquí a la iglesia? La iglesia, al principio, en la edad apostólica, era casa de Dios, era puerta del cielo, era lugar de adoración. Allí había sacerdocio a Dios, allí había ofrenda a Dios, allí había alivación a Dios, pero después la iglesia se casó con el reino de los hombres. Y Constantino, que fue el primer novio de la iglesia, el primer marido, Dios ha hablado de los maridos. El primer marido fue el emperador Constantino, que desde ahí en adelante la iglesia se casó con el gobierno humano, se mezclaron los dos, y ese es el resultado que tenemos hoy en la iglesia. Dios me dijo a mí, que Betel representa a la iglesia, y me dice Dios, me dice Dios, que Betel representa los diferentes movimientos de la iglesia, las diferentes denominaciones de la iglesia que constituyen la iglesia. Y me dice Dios lo siguiente, todos los movimientos que hoy son denominación, mi iglesia, eran lugares donde había presencia de Dios, eran lugares donde había unción de Dios, eran lugares donde había reino de Dios, eran lugares, eran lugares donde había sacerdocio, había ofrenda, había culto a Dios, había integridad para con Dios, yo puedo hablarte de todos los movimientos. ¿Quién no dice que hubo gloria en el tiempo de la reforma, la iglesia luterana? ¿Quién no dice que la iglesia luterana en su principio era una Betel, casa de Dios, movimiento santo de Dios? ¿Quién no dice que la iglesia presbiteriana, con el movimiento, con la participación de Juan Knox y la participación de Calvino, esos hombres de Dios, no era Betel en aquellos días? ¿Quién cuestiona, quién cuestiona lo que había en la iglesia reformada en el principio? No era el movimiento metodista cuando Wesley y John y otros hombres de Dios, comenzaron el gran avivamiento, llamado metodista, donde Dios se movió de una manera tan poderosa. No había ahí unción de Dios, participación de Dios, culto a Dios, no era casa de Dios y puerta del cielo. Lo mismo podemos decir de otros movimientos, pensemos en el movimiento pentecostal cuando comenzó. No era una denominación, era un movimiento del espíritu que estaba en todo el cuerpo de Cristo, era en realidad Betel, casa de Dios. Y Dios podía decir, yo soy el Dios de Betel. Pero vino el espíritu de Jeroboán, la Biblia llama Jeroboán, como un estribillo por toda la escritura, Jeroboán, el que hizo pecar a Israel. Y ahora viene Dios a decirnos nosotros los pastores, cuidado con el espíritu de Jeroboán. El espíritu de Jeroboán es el espíritu que pervierte a Betel, la casa de Dios. Y la intención es resistir el reino de Jehová, porque yo quiero asegurar mi propio reino. En todos los lugares dominacionales hubo gloria de Dios al principio. Eran casa de Dios, eran iglesia de Dios, había presencia, había culto, había sacerdocio, había ofrenda. Pero se levantó el espíritu de Jeroboán, resistiendo el reino de Dios, tratando de apartar al pueblo de Dios, de Dios, del lugar de adoración, también del culto a Dios. Y hoy, el espíritu de Jeroboán que está en la iglesia, resiste el reino de Dios, cambia el culto a Dios, cambia el ministerio de Dios, cambia la palabra de Dios. Y dice aquí, que Jeroboán hizo, dice que las fiestas, las fechas que a él se le ocurrió, dice la Biblia ahí. Miren, miren, vengan conmigo otra vez a donde estamos. Primera de Reyes, capítulo 12. Noten ustedes lo que dice aquí, por favor, vuelvan con el marcador. Miren ustedes, lo que dice aquí, versículo 32. Entonces, ¿quién instituyó? ¿Quién instituyó? Jeroboán, el espíritu de Jeroboán, instituyó. Fiesta solemne, cambiando totalmente las instrucciones de Dios y el mandamiento de Dios. Y dicen, ustedes lo que dice en versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes séptimo era el mes de todas las fiestas, o de las fiestas más importantes. ¿Qué hizo él? Lo cambió al octavo. En el mes que él había inventado de su propio corazón. Y el espíritu de Jeroboán, que está ahora en la iglesia, está en los movimientos que han quitado la gloria de Dios y el reino de Dios. Y resisten el reino de Dios. Y mueven al pueblo hacia ellos. Temen perder al pueblo. Porque lo que le importa no es Dios, ni el culto a Dios, ni el ministerio de Dios, ni el reino de Dios, ni el propósito de Dios. Si no, yo no quiero perder al pueblo. Yo quiero reinar sobre el pueblo. Esa es la maldita intención del espíritu de Jeroboán que está en Betel, en la casa de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? La iglesia ha inventado su propio ministerio. La iglesia ha inventado su propia adoración. La iglesia ha inventado su propia fiestas. La iglesia ha inventado. Pero, lo peor, un altar, donde no es a Dios que se adora. un becerro y se sustituye no solamente se lo usurpa a Dios el reino no solamente se lo usurpa al pueblo de Dios sino que se usurpa la adoración a Dios y en vez de toda la gloria y la honra y la alabanza ser a Dios no es a Dios sino al altar que está en Betel donde está el becerro que es el Dios que sustituye usurpador y Dios dice a los ministros cuidado con el espíritu de Jeroboam que está en Betel que pena que Betel era el lugar casa de Dios lugar de adoración lugar de fiesta a Dios lugar donde Dios Dios yo soy el Dios de Betel y ahora lo que hay es un becerro lo que hay es es adoración y adoración a los hombres y no culto al Dios vivo donde hay donde hay se practican cosas que Dios no instituyó sino que la instituyó el hombre ahora ministro de Dios yo quiero decirte que el Dios a quien tú y yo le servimos se ha propuesto derribar el altar que está en Betel aleluya gloria a Dios y Dios viene a decirte iglesia yo he puesto mi rostro enojado hacia el altar que está en Betel hacia la potasía que me ha desviado mi pueblo del propósito y Dios dice yo voy a enviar mensajeros poderosos contra el altar que está en Betel lucha gloria a Dios amén y ese profeta joven y me gusta la palabra joven joven porque este es el nuevo pacto joven porque este es el vino nuevo joven porque esto lo último que Dios está haciendo la restauración de su reino en la tierra amén nosotros no somos ministros de la vieja dispensación no somos ministros del viejo pacto no somos ministros de lo viejo somos ministros competentes de un nuevo pacto amén y dale el aplauso a Dios amén ahora yo quiero que tú veas lo que Dios hizo Dios mandó este profeta que nos representa nosotros los hombres a quien Dios ha enviado a destruir el espíritu de Jeroboán usurpador del reino de Dios del pueblo de Dios del ministerio de Dios del culto a Dios con una orden ve profetiza contra el altar que me sustituye y este hombre fue allá y se paró frente al altar y profetizó y dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel va a venir un tiempo y Dios tiene un instrumento que va a venir aquí y va a destruir este altar déjame decirte cuál es tu primer trabajo tu primer trabajo hoy es levantar la voz profética contra el altar usurpador que está en Betel tú debes levantar tu voz profetiza contra ese altar y contra ese espíritu que desvía al pueblo de Dios de Dios y de su alabanza y nosotros estamos comprometidos como ministros de Dios del nuevo pacto de lo nuevo que Dios está haciendo la restauración de todas las cosas Dios nos manda a profetizar contra ese altar y vamos a decir ese altar se tiene que quebrar porque todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios debe desaparecer de la iglesia el hombre profetizó y Dios y miren ustedes vino señal del cielo él puso una señal y la señal se cumplió el versículo 3 3 aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que Jehová ha hablado es aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará esto es palabra de Jehová profética para hoy para la iglesia de Dios del reino que está en las naciones Dios te manda con la autoridad a decirle ese altar que está en Betel casa de Dios con el instituido por el espíritu de Jeroboán y tú vas a decir tú te vas a quebrar y tus cenizas van a ser derramadas llénate esta noche de esa palabra profética llénate de ese celo de Dios porque esto es un mandamiento de Dios para nosotros así como Dios mandó a este profeta nos mandó a nosotros ahora ustedes saben lo que pasó después que el profetizó y dio la señal nuestra palabra esto se va a quebrar y la ceniza va a ser derramada va a venir un hombre que lo va a hacer pero para que ustedes vean que Dios lo va a hacer y lo hizo en el momento y cuando Jeroboán vio su altar destruido lugar donde él convocaba al pueblo ¿cuántos saben que los que apartan al pueblo de Dios los reúnen o sea al pueblo alrededor de la adoración al hombre y no a Dios yo creo que el altar hoy es el culto al hombre que ha sustituido el culto a Dios hoy el becerro es el culto al hombre que le dice a la iglesia estos son los que han hecho por ti los que han hecho por ti los unidos estos 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 ahora ¿qué le pasó a Jeroboán cuando vio su altar quebrado? se llenó de ira y dijo prendetle y prendieron al profeta y el profeta dice que la mano la mano con la cual prendieron prendió al profeta esa o con la cual dio la orden esa mano ¿qué pasó? se le secó Dios dijo no hagáis daño a mis profetas no toquen a mis profetas cuando un hombre va en nombre de Dios óyelo bien cuando un hombre va en nombre de Dios y te lo voy a decir el diablo y el infierno van a levantar su mano contra ti pero no prevalecerán aleluya amén yo te advierto que el espíritu de Jeroboán va a levantar su mano contra ti la mano él actuó con autoridad con la mano la mano nos habla de las obras las obras contra los mensajeros de Dios cuando el espíritu de Jeroboán se siente amenazado cuando ve su altar quebrado y la ceniza volando por el aire se levanta contra los ungidos de Dios entonces lo toman personal como decía el hermano esta mañana pero la Biblia dice que toda mano que se levante contra los enviados de Dios se secará ustedes vieron al rey rogando al profeta yo me acuerdo de Acab Acab buscó dice que no hubo tierra donde no buscó a Elías y cuando lo encontró le dice eres tú el que perturbas a Israel y cuando lo encontró era para separar la cabeza del cuerpo igualito y el profeta le dijo el que perturba a Israel eres tú y tu casa que han apartado este pueblo de Dios a ustedes lo van a acusar de perturbadores pero el que perturba a la iglesia no es el que la acerca a Dios sino el que la aleja de Dios amén ahora Elías se enfrentó al rey y en vez de rematarlo le dio una orden reúneme a Israel en el monte Carmelo porque cuando un hombre va en nombre de Dios con la autoridad de Dios Dios respalda a su palabra y a sus mensajeros y la autoridad la autoridad la autoridad que está con nosotros es más poderosa que toda oposición del diablo por eso Dios Dios nos dice a los ministros no temamos a lo que nos puede hacer el hombre no temamos a ninguna amenaza tenemos un compromiso con Dios y con su reino y Dios nos mandó a restaurar el altar de Dios Dios nos mandó a volver al pueblo a él hay que derribar el altar del culto al hombre para que los hombres se vuelvan al Dios del reino y ese profeta nos representa a nosotros ahora ustedes saben lo que pasó con ese profeta y yo quiero analizar un poquito algunas cosas acá número uno ese profeta tenía autoridad diga conmigo tenía autoridad profeta número dos tenía unción profética ella tenía unción tenía poder miren primeramente su profecía fue correcta anunció algo que aconteció trescientos años después llamó a Josías por su nombre eso es profecía y trescientos años después exactamente como él dijo se cumplió miren miren la claridad profética que tenía este hombre miren el oráculo que había en su boca tenía unción tenía autoridad hubo respaldo hubo señal escúchalo ahora pero todo se dañó cuando el hombre perdió la obediencia ¿cuántos saben que todo se pierde cuando se pierde la obediencia ministros de Dios déjame decirte una cosa con la unción podemos impresionar a los hombres pero con la obediencia impresionamos y agradamos a Dios amén amén tenemos el ejemplo de Sansón el mal uso de la unción y de otros déjame decirte una cosa la unción a veces nos hace parecer ser fuertes y delante de la vista de los sombras pero desobediencia nos hace ver débiles delante de Dios un hombre puede ser muy ungido pero si desobediente tarde o temprano se va a ver su pie de barro su inmadurez la unción no vale nada sino está respaldada de obediencia y sujeción a Dios y a su reino nuestro ministerio será impedido neutralizado debilitado y no será efectivo aunque tengamos unción si carecemos de obediencia a Dios si queremos ser ministros competentes contra el espíritu usurpador de Jeroboán y cambiar lo que pasa en la iglesia no podemos apartarnos ni un ápice de la voluntad de Dios Dios quiere Dios dice que la obediencia es mejor que los sacrificios y déjame decirte que sacrificios sin obediencia es ritualismo lo voy a repetir sacrificios sin obediencia es ritualismo y hay muchos que han caído en ritualismo en su adoración a Dios porque su adoración es como la de Caín tiene belleza tiene excelencia pero le falta sujeción y amor y obediencia a Dios le carece de fe ministro de Dios no perdamos nuestra eficacia en nuestro llamamiento seamos obedientes a la voluntad del Dios del reino si queremos tener poder y autoridad contra los enemigos del reino de Dios y poder restaurar a la iglesia y volverla a Dios tenemos que seguir precisa y exactamente las instrucciones de Dios Dios no cambia las instrucciones Dios no acepta sugerencias Dios sigue al pie de la letra las instrucciones y espera que nosotros también las sigamos la obediencia facilita a Dios hacer lo que se ha propuesto en nuestro ministerio que triste esta historia poder respaldo de Dios gloria de Dios y cuando Dios lo estaba logrando el hombre desobedece a Dios y todo se daña y el también que triste ahora déjame decirte algo algo muy importante ayer Dios nos habló de cuidarnos en nuestras relaciones y hoy a este hombre le hicieron dos ofertas la primera se la hizo el rey que le digo al rey ven conmigo capítulo 13 versículo 7 dice el 7 y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente cuidado con trabarnos en relaciones que no vienen de Dios Josafat era un hombre de Dios saben ustedes como cayó Josafat y su reino y sus hijos cuando se unió en pacto con la casa de Acaba y la Biblia dice que se trabó en amistad ustedes saben cuando uno se traba un animal se traba en un lazo en una trampa se entrampó toda relación con el reino de los hombres es una traba el hijo de el hijo de acá uno de los hijos de acá le dijo al hijo de Josafat vamos a Tarsis construyamos barcos y vamos allá juntos a buscar oro buscar mercancías a otras tierras y dice la Biblia que Dios Dios les rompió los barcos y los barcos se le quebraron todo aquel que haga alianza con la con la casa con la casa de Acaba con la casa de Jeroboán con los que apartan al pueblo de Dios los que usurpan la gloria de Dios los barcos se le van van a ser destruidos no van a ir a ningún lugar ven a mi casa y te honraré esa esa oferta va a venir y que el mismo rey el espíritu del reino de los hombres siempre está tratando de llevarnos a su casa casa significa su lugar de morada su cobertura estar bajo su techo estar bajo su gobierno ven a mi casa y te honraré ¿cuántas ofertas nos han hecho para que aceptemos relaciones coberturas que no son de Dios y ahí está la trampa la trampa es ven a mi casa únete conmigo ven a mi cobertura enrédate en mi red y yo te voy a honrar tú eres un ministro que apenas lo que tiene son 70 miembros únete a una organización fuerte y tú verás cómo va a ser grande la ciudad relaciónate con cientos de ministros para que tenga puertas abiertas y tenga muchos púlpitos quieres predicar a los ministros pues ven únete conmigo entra en la cobertura entra bajo mi gobierno bajo mi autoridad ahora notan ustedes este profeta qué lindo contexto miren ustedes y es una respuesta para nosotros mientras él fue fiel puede ser un testimonio para nosotros cuando dejó de ser fiel ya no puede ser un testimonio para nosotros pero mientras fue fiel mira lo que nos enseñó miren ustedes el 8 pero el varón de Dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa con todas tus instituciones y coberturas y todo lo que tú me ofreces reuniones y pólizas y manuales especialmente algo que apela mucho a los ministros la credencial yo he escuchado tantos ministros decirme a mí hermano es que no tengo credencial la tarjetita esa ellos me ofrecen la credencial y ustedes hacen credencial no se puede hacer nada hay concilios lugares donde tú tienes que mandar es más yo supe en estos días que a un ministro bien reconocido en esta ciudad el concilio le negó la credencial porque no había enviado la cuota porque hay que mandar una cuota y mandar su diemo para enviarle la credencial y se la negaron porque no mandó en la fecha indicada la credencial ¿cuántos hay aceptando meterse en la casa de esos movimientos con el espíritu de Jeroboán por una credencial un título un reconocimiento por facilidades en el ministerio por oportunidades por púlpitos pero el hombre de Dios dice me puede dar todo lo que hay en la institución con la junta que junta que nada que junta todo lo que hay mi vocación y mi encomienda y mi fidelidad a Dios no tiene precio lucha gloria a Dios los hombres del reino de Dios no se venden ni comprometen el propósito bajo ningún precio un hombre que ama a Dios y está comprometido con Dios y sabe lo que es la honra del llamamiento de que Dios haya puesto los ojos en nosotros teniéndonos por fieles poniéndonos en el ministerio que Dios haya atrevido tomarnos de entre su pueblo para apartarnos para encomendarnos su propósito es demasiada honra para cambiarla por un plato de comida bajo una cobertura que es enemiga de Dios dígale al rey y dígale a Jeroboán aunque me des lo que me des no entraré en tu casa ni comeré de tu pan y déjame decirte que comer el pan significa comer de sus enseñanzas beber su agua es beber de su espíritu porque el agua es símbolo del espíritu santo pero esta agua contaminada es símbolo de los espíritus de la enseñanza y de la apostasía contra Dios que representa una falsa unción una unción que parece los que se llaman apóstoles y no lo son pero que hay una iglesia que los prueba y sabe que son mentirosos hay una iglesia restaurada que tiene discernimiento del espíritu que no aprueba sin probar y cuando prueba los haya mentirosos cuidado con la falsa comida la falsa enseñanza y la falsa unción en una cobertura que resiste del reino del reino de Dios que cambie el ministerio de Dios que instituye lo que le da la gana en contra en contra de lo que Dios instituyó y que aparte al pueblo de la verdadera adoración son a Dios seguimos escuchen escuchen ahora el 8 pero varón de Dios dijo al rey aunque me dieras a la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado que lindo un hombre obediente porque así me está ordenado por Jehová por la palabra de Jehová quien ordenó la palabra de Jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres déjame decirte porque Dios no quiso que el profeta comiera este pan y bebiera esta agua Dios menospreciaba Dios vomitaba de su boca lo que estaba pasando en Betel Dios aborrece lo que está pasando en la iglesia o no dicen Apocalipsis yo aborrezco a los Nicolaitas yo aborrezco a Jezabel yo aborrezco a los que se dicen apóstoles y no lo son ¿cuántos saben que Dios aborrece? en la Betel apóstata con el espíritu de Jeroboán hay inmundicias y Dios lo dice al profeta no te contamines con la comida ni la bebida apártate de las inmundicias no participes de los pecados ajenos y escuchen ahora regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel el camino hacia Betel es un camino de apostasía de rebelión contra Dios y Dios dice a los profetas tomen otro camino Dios le dijo a Israel después que cruzó el mar rojo ¿tú sabes por qué yo cerré ese mar rojo? para que no hubiera camino de regreso a Egipto y le dijo Dios a Israel nunca más regreses por ese camino a Egipto y Dios me dice a nosotros que hemos salido de Betel porque todos hemos salido de esos lugares nos dice devuélvete ni siquiera pase por ese camino coge otro camino devuélvete devuélvete a mí ni siquiera debiéramos de frecuentar ese camino hay que tomar otro camino y saben ustedes cuál es el otro camino el otro camino es el camino de la obediencia ustedes verán más adelante es el camino de la obediencia seguimos ahora viene entra escena moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey su padre les dijo por qué camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá que hicieron los hijos que fue lo que preguntó el viejo profeta por qué camino se fue y los hijos le dijeron por ese camino saben ustedes cuál fue ese camino el que Dios le mandó y el camino que Dios manda es el camino de la obediencia Dios en tu ministerio te dice vete por ahí camino de la obediencia el camino de la obediencia es el camino que Dios te encomienda si Dios te dice vete por ahí y tú obedeces ese es el camino de la obediencia y nosotros todos hemos dejado Betel y la potasía de Betel para seguir el camino de la obediencia que es el camino del reino de Dios que es absoluta sujeción a la voluntad del rey seguimos el 13 y él dijo a sus hijos en siyadme el asno y ellos le ensillaron el asno y él lo montó yo le pregunté a Dios ¿qué significa eso? y Dios me dijo el asno representa el ministerio de los viejos profetas que son aquellos ministros que están en Betel que se han aclimatado a Betel que pudiendo levantar la voz para defender a Dios se callan porque le importa más la gloria del hombre que la gloria de Dios porque el burro en la Biblia es un animal que representa a los que no tienen entendimiento y los ministros viejos que sí que siguen el camino viejo que siguen los trucos antiguos el vino viejo de las tradiciones religiosas de los espíritus que han cautivado a la iglesia que se han aclimatado a los sistemas humanos y que son profetas y antes tenían revelación pero ahora son mentirosos que apartan a los hombres de Dios de Dios y su ministerio es un burro y están montados en burros porque Dios nos ha indicado que donde tú te montas ese es su ministerio Elías no se monta en un burro sino en un carro de fuego porque glorificó a Dios ¿Cuántos viejos ministros aclimatados y comprometidos con el sistema apóstata de la iglesia están ensillando sus ministerios para ir por el camino donde va el profeta de Dios a tratar de desviarlo del propósito de Dios cuídate de los viejos profetas son las tradiciones los ritos los rituales los rituales las pólizas el vino viejo las formas humanas el culto a los hombres el intelectualismo el espíritu de Grecia el espíritu de Babilonia que cambia la dieta el espíritu de Babilonia que levanta imagen del hombre y quiero obligar a los hombres de Dios que la adoren y que todo aquel que adora a Dios se lo echan a los leones sigue conmigo o con el Señor el 14 y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo eres tú el varón de Dios que vino de Judá y él dijo yo soy Dios me llamó la atención que el hombre de Dios estaba ahora sentado bajo un árbol y posiblemente era de higuera no, era una encina era una encina era una encina y estaba ahí descansando bajo las sombras del árbol no estaba activo no estaba caminando por el camino estaba como David que cuando era el tiempo que los reyes salieran a la guerra y él estaba en el techo curioseando cuando debía de estar peleando estaba bajo una encina descansando meditando viviendo una vida una vida aceta mística meditando descansando posiblemente en la ociosidad yo no lo sé pero yo sé que cuando vino el engaño este hombre no estaba caminando estaba descansando se había detenido en el camino de la obediencia porque Dios le dijo muévete rápido muévete sal corriendo de aquí sal corriendo por el hombre no siguió todas las intuiciones ay dame descansar el camino de la obediencia no es para descansar es seguirlo hasta que llegues a la perfecta voluntad de Dios y el lugar donde fue engañado fue en un lugar donde estaba recreándose en un lugar donde estaba descansando paralizado posiblemente en la ociosidad yo no lo sé cuídate fíjate fíjate que el que sembró sin saña en el campo esperó que todos estén dormidos cuídate ministro de tu ministerio que no te detengas debajo de los árboles Dios te mandó a que corras por el camino de la obediencia continúa conmigo ahora viene la invitación versículo 15 entonces se le dijo ven conmigo a casa y come pan segunda oferta lo que Dios dijo ayer lo repito las propuestas el rey le hizo una y ahora el viejo profeta le hace otra los compañeros ministeriales donde estábamos antes nos llaman y nos invitan vuelve con nosotros participa con nosotros déjame decirte algo yo te voy a leer como Dios me dictó cuando yo estaba cuando me dio la revelación porque yo quiero ser fiel miren como Dios aplicó este mensaje este profeta viejo que desvió al profeta nuevo profeta del reino representa a los ministros que usan su reputación y su experiencia para convencer a los ministros del reino de que deben seguirlos pero su experiencia y su reputación no son más que mañas antiguas religión y métodos trillados y formas repetidas entre paréntesis vino viejo religión el viejo profeta le dijo al nuevo profeta un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele contigo a tu casa lo que yo he notado con los profetas viejos que representan aquellos que le sirven a los sistemas eclesiásticos que comprometen el llamamiento de Dios por un salario y son más mercenarios asalariados que ministros de Dios que prefieren servirle a un sistema aplacando su conciencia que ser fieles al Dios que los llamó estos ministros viven siempre invitando a los hombres de Dios con una falsa revelación que Dios me habló y dice que es una mentira tráele contigo a su casa métele eso que dice métete bajo mi bajo mi cobertura que es la casa ya lo dijimos para que coma pan o sea la enseñanza bebe el agua ya lo dijimos la falsa unción ahora versículo 19 dice entonces volvió con él o en otra palabra se unió a su ministerio y comió pan en su casa bebió de su enseñanza de su ministración y bebió agua recibió esa unción ahora Dios me dio estas preguntas que pudo recibir este joven profeta de un ministro mentiroso que dice que Jehová le habló y es mentira que dice que que pudo poner en su mesa que pudo beber bajo su techo entrar bajo su casa bajo su techo es entrar bajo su gobierno cobertura enseñanza cuantos ministros del reino de Dios están caminando bien y se meten bajo el techo de los zorros viejos para comer su comida y beber su bebida y después terminan que se lo come el león la biblia habla de un león que anda rugiente buscando a quien devorar y el viejo profeta le sirve ese león cuidado con las coberturas de los viejos mentirosos cuya experiencia son antiguos trucos ministeriales y cuya autoridad torcida basada en los años de servicios y en la mentira de que Dios le ha hablado ese es el truco de las organizaciones eclesiásticas siempre ven usando el instrumento de la seducción para apartar a los hombres de la visión del reino de Dios en el versículo 11 noten que este viejo charlatán vivía en Betel ya lo dije y vio los horrores de la apostasía y nunca levantó su voz profética para exhortar ni anunciar contra el pecado nunca hizo nada para enderezar el camino torcido del reino del norte pero cuando sus hijos le contaron todo lo que Dios había hecho posiblemente sintió envidia celo y vergüenza y se sintió arretado hay muchos ministros que se han adaptado a los sistemas antiguos por interés y conveniencias y cuando ven a alguien que le sirva al reino de Dios ellos viven en una ciudad y nunca levantan sus voces ahí se perpetuaba el mal y la ofensa a Dios y él estaba tranquilo pero cuando vio uno que supo ser fiel a Dios entonces fue por envidia por celo ministerial a tratarlo de desviarlo para que los dos estén iguales es más quería estar tan igual que quiso enterrarse con él y los dos se fueron al mismo hoyo y déjame decirte que si tú oyes los trucos de los viejos profetas mentirosos que dicen que Dios le ha hablado que no saben levantar la voz contra la inmoralidad contra la apostasía y contra el reino que está contra Dios no solamente te va a comer el león va a ser enterrado con él van los dos al mismo hoyo los dos al mismo hoyo ese es el fin de aquel que oye los trucos viejos ya los trucos viejos no tienen nada para nosotros yo salí de los trucos viejos y en los testimonios de todos ustedes hermanos yo escuché que ustedes salieron de los trucos y de las mañas viejas las tradiciones de los hombres pero no según Cristo no según el reino cuídate que nadie te cambie el mensaje cuídate que nadie te cambie el mensaje porque el estratagema del profeta viejo es tratar de cambiarte la instrucción y cambiarte la enseñanza y cambiarte el mandato de Dios ya sabemos que la intención del rey es resistir el reino de Dios y adueñarse del reino de Dios ya sabemos que el espíritu del profeta viejo es cambiar el mensaje nadie nos va a cambiar el mensaje de Dios no importa que tenga apariencia de profeta no importa que venga con unción falsa no importa que digan que Dios le habló ahora contéstenme pastores ese hombre vio un altar quebrarse ese hombre vio la ceniza levantarse ese hombre vio secarse la mano del que se levantó contra él y ahora cree a una tonta mentira ¿dónde está nuestra convicción del reino de Dios? Dios dice que los que retroceden no le agradan el camino del reino no es para retroceder el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán Dios los llamó a ustedes y los los eligió en medio de todos esos ministros viejos Dios rellazó en las naciones de ustedes los seminarios los llamados teólogos los llamados ungidos de los movimientos eclesiásticos ellos del cielo puso en ustedes y en mí su confianza no vayamos a fallarle al que nos honró cuando un hombre ha visto a Dios cuando un hombre fue llamado por Dios cuando un hombre recibió una instrucción de Dios no debe cambiarla no importa que el diablo se vista de ángel de luz el ministerio no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia de que perseverar hasta el fin este será salvo la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal este dejó el camino por donde iba que iba bien Pablo le dice a los gálatas oh gálatas insensatos ustedes estaban caminando bien quien los embrujó quien los embrujó para que dejasen el camino de gloria del evangelio díganme ustedes recibieron el Espíritu Santo por vuestras obras no fue por el por el creer de la fe tan necios sois necio es el que deja el camino de Dios ese hombre que caminaba también tú puedes durar 40 años en el ministerio caminando bien y si te desvía pierde la honra de Dios no importa cuantas cosas tú hayas hecho bien en el ministerio lo importante no hacer muchas cosas bien lo importante lo que decía el apóstol yo de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe la carrera que acabe la carrera que acabe la carrera que acabe la carrera y que termine el ministerio que ha recibido el Señor Jesús que dar testimonio de la gracia de Dios el fin el fin es terminar la carrera no es correrla y llegar hasta el fin no es correr es correr hasta alcanzarlo cuídate 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 que nadie te cambia el mensaje no fui yo que te enseñó el reino no fue el siervo David ni el siervo Héctor que te enseñó el reino el reino no viene por el reino no es no es un dogma religioso que se enseña con una instrucción humana el reino de Dios solamente tiene que ser por revelación aunque Dios es un vaso usa un vaso para instruirte como quieras nunca lo vas a entender porque pregúntale a estos hombres a cuantas personas le han predicado y ahí pregúntenle si todos han recibido solamente pocos muy pocos esto no es del que corre ni del que quiere sino de Dios que tiene misericordia y si Dios te ha llamado a ti y te ha abierto el entendimiento entonces sea obediente al que te llamó no dejemos este camino de vida por un camino que nosotros mismos ya lo rechazamos este profeta dejó el otro camino tú y yo ya dejamos aquel camino ahora andamos por el camino de la obediencia del reino porque volver otra vez al antiguo camino cuando el hombre se devolvió ya estaba en Betel otra vez ya estaba en la apostasía ya estaba ahí donde vivía este profeta donde vivía en medio de la apostasía en su casa que era lo que había ustedes saben lo que hay en un ministerio viejo en un régimen de letras y no es régimen del espíritu yo siento que no hay que añadir más cierra tus ojos af pytori sin o no hay niet Gracias por ver el video.